La grave enfermedad, la niña que no podía decir por favor ni gracias. Hubo una vez, una chiquilla que no podía decir por favor ni tampoco gracias. Estas dos palabritas tan agradables no querían sencillamente salirle de la boca. Sus padres se enfadaban mucho por ello, y el abuelo aún más. Pero la abuela contemplaba a la muchachita y sentía dolor. —¡Está enferma! —dijo al fin. —¡Llamad a la doctora! Vino la doctora y examinó con cuidado a la chiquilla. —No tiene absolutamente nada en el cuello ni en la lengua —dijo la sabia mujer— y se marchó de nuevo. —Así pues, tiene algo en el corazón —afirmó la abuela. Nadie sabía qué hacer, nadie podía ayudar, y sin embargo era una grave enfermedad y un verdadero dolor. Si venía alguna tía de visita y traía consigo cosas buenas, corría la muchacha a esconderse detrás de la casa. No quería recibir regalos, pues no podía decir gracias, como manda la buena educación. Una vez estaba toda la familia en el campo, en casa de unos primos y primas. En la fiesta sirvieron mosto dulce y pan moreno recién amasado, y con ello también nueces tiernas. ¡Ah, qué bueno era aquello! Y todos se alegraron. Pero a la muchacha se le ocurrió que tendría que decir por favor y gracias, y dejó todas aquellas apetitosas cosas y dijo que no le apetecían. Prefería ir a ver los conejitos. Pero, cuando estuvo con los conejitos, empezaron a correr libremente las lágrimas por sus mejillas. Sentía algo, como un peso que le oprimía el corazón. ¡Ay! Era tan triste no poder decir por favor y gracias. Y el mosto dulce era, precisamente para ella, lo mejor del mundo. Detrás de la casa de los campesinos, se extendía un amplio bosque. Hacia allí corrió la muchacha para ocultar su dolor. Entonces, vio junto al camino una gran mata de zarzas llena a más no poder de moras maduras. ¡Oh, cuántas! exclamó la muchacha. Voy a cogerlas. Pero al ir a hacerlo, ¿qué sucedió? La mata retiró sus ramas y un ratoncito dijo desde dentro. Dí enseguida, por favor, y entonces podrás cogerlas todas. La chiquilla puso cara de disgusto. Se volvió y siguió corriendo, pues por favor era justamente una de las palabras que no podía decir. Al poco, llegó junto a un avellano. Los frutos, de color pardo dorado, eran tentadores. ¡Ah! ¡Cómo recordaban a la Navidad! La chiquilla corrió hacia allí. Pero al acercarse, las ramas del avellano se levantaron con todos sus frutos hacia lo alto y una ardilla gritó desde el árbol. ¡Tú, como no puedes decir gracias, tampoco debes coger avellanas! Echó a correr de nuevo, disgustada. Y de tanto correr, sintió sed. Por eso, se alegró cuando oyó entre la maleza un suave rumor que procedía de un manantial. Pero apenas se hubo inclinado para coger agua con la mano, se retiró de pronto el manantial y desapareció en la roca. Aterrada, levantó la mirada y vio junto así un cervatillo. El pobre animal llevaba la lengua de fuera. Era evidente que venía atormentado por la sed. Pero el manantial había desaparecido y no parecía que quisiera volver a salir de nuevo. Algo se removió en el corazón de la chiquilla. Acarició al animal y dijo Yo tengo la culpa de que tú tengas que pasar sed. Pobre cervatillo. La muchacha sollozaba más y más desconsoladamente. Entonces comenzó a decir de manera inesperada Por favor, querido manantial, regálanos de nuevo tu agua. En la roca se oyó inmediatamente un alegre cantar. A continuación, brotó el agua y claro como la plata, fluyó de nuevo el manantial. La chiquilla y el cervatillo bebieron. Y cuando ella tuvo bastante, dijo con voz fuerte y clara Gracias Entonces, se dio cuenta de que había caído algo al suelo a su lado. Era una piedra que le había caído a la muchacha del corazón. La chiquilla se sentía muy ligera, libre del peso que antes le oprimía. En lugar del cervatillo, había ahora una hermosa hada a su lado. Esta dijo Ahora ya estás curada. Gracias, repitió la chiquilla Y se quedó contemplándola, llena de inmensa felicidad. Luego echó a correr, loca de alegría, y salió del bosque. De repente sintió deseos de ver a sus primos y a sus primas Y fue a buscarlos a la pradera donde estaban jugando. Cuando vieron de lejos a la fugitiva, gritaron todos irónicamente ¿Quieres ahora mosto dulce y pan moreno y nueces? Sí, por favor, dijo la chiquilla. Entonces, corrieron hacia la casa y le trajeron de todo. Ella, cada vez más contenta, decía Gracias, gracias, muchas gracias Y reía sin cesar y sentía ligero su corazón. Naturalmente, había desaparecido la piedra que le oprimía Y no le dejaba decir ni por favor ni gracias. Podéis imaginaros cómo se alegraron los padres De que su hijita estuviera ahora curada de su grave enfermedad. Pero aún más felices estaban el abuelo y la abuela. Y la más contenta de todos era la propia chiquilla. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. La felicidad En cierta ocasión, se reunieron todos los dioses Y decidieron crear al hombre y la mujer. Planearon hacerlo a su imagen y semejanza Entonces uno de ellos dijo Esperad, si los vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza Van a tener un cuerpo igual al nuestro Y fuerza e inteligencia igual a la nuestra Debemos pensar en algo que los diferencie de nosotros De no ser así, estaríamos creando nuevos dioses Debemos quitarles algo Pero, ¿qué les quitamos? Después de mucho pensar Uno de ellos dijo Ya sé, vamos a quitarles la felicidad Pero el problema va a ser Dónde esconderla para que no la encuentren jamás Otro propuso Vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo A lo que inmediatamente un tercero replicó No, recuerda que les dimos fuerza Alguna vez alguien subirá y la encontrará Y si la encuentra uno Ya todos sabrán dónde está Un dios de voz profunda intervino Entonces la esconderemos en el fondo del mar No, no Se oyó Recuerda que les dimos inteligencia Alguna vez alguien construirá una máquina En la que puedan entrar y sumergirse Y entonces la encontrarán Uno más dijo Escondámosla en un planeta lejano a la tierra El dios que tenía a su derecha Le susurró apresuradamente No, recuerda que les dimos inteligencia Y un día alguien construirá una nave En la que puedan viajar a otros planetas Y la descubrirá Y entonces todos tendrán felicidad Y serán iguales a nosotros El último de ellos Era un dios que había permanecido en silencio Escuchando atentamente Cada una de las propuestas de los demás dioses Analizó con calma cada una de ellas Y entonces rompió el silencio y dijo Creo saber dónde ponerla Para que realmente nunca la encuentren Todos se giraron asombrados Y preguntaron agitados ¿Dónde? ¿Dónde? La esconderemos dentro de cada uno de ellos Estarán tan ocupados Buscándola fuera Que nunca la encontrarán Todos estuvieron de acuerdo Y así lo hicieron Y desde entonces Así ha sido Las personas se pasan la vida Buscando la felicidad por todas partes Y en realidad Sin ellos saberlo La han tenido todo el tiempo En su interior Colorín colorado Este cuento Se ha acabado La historia del lápiz Pedro miraba a su abuelo Mientras éste parecía anotar algo En un pequeño cuaderno Inclinado sobre su escritorio En un momento dado Le preguntó ¿Estás escribiendo una historia Que nos pasó a los dos? ¿Es quizá un relato sobre mí? El abuelo dejó su tarea Por un momento Se giró sonriente Y dijo al chico Estoy escribiendo algo sobre ti Es cierto Sin embargo Más importante Que las palabras que escribo Es el lápiz Que estoy usando ¿Sabes? Me gustaría que tú Fueses como él Cuando crezcas El niño miró el lápiz Intrigado Y no vio nada de especial Pero si es igual A todos los lápices Que he visto en mi vida Bueno Todo depende del modo En que mires las cosas Hay en él Cinco cualidades Que si consigues mantenerlas Harán de ti Una persona equilibrada Y en paz contigo mismo Primera cualidad Puedes conseguir grandes cosas Pero no olvides nunca Que es tu espíritu El que guiará tus pasos Tal como tú guías Los trazos de tu lapicero Si tienes un espíritu Firme y generoso Firmes y generosos Serán tus actos Segunda De vez en cuando Necesito dejar de escribir Y usar el sacapuntas Eso hace que el lápiz Sufra un poco Pero al final Estará más afilado En la vida Debes ser capaz De soportar en ocasiones Algunas penas y dolores Porque te harán mejor persona Tercera El lápiz siempre permite Que usemos un borrador Para suprimir aquello Que no está bien Entiende que Corregir algo Que hemos hecho No es necesariamente negativo Sino una acción importante Para mantenernos En el buen camino Cuarta Lo que realmente importa En el lápiz No es la madera Ni su forma exterior Sino el grafito Que hay dentro Por tanto Cuida especialmente Lo que sucede en tu interior Ahí está tu esencia Tus valores Y tus capacidades Finalmente La quinta cualidad Del lápiz Siempre deja una marca Pues has de saber Que del mismo modo Todo lo que hagas en la vida Dejará alguna huella En alguien Intenta ser consciente De tus actos Y de las consecuencias Que tienen sobre los demás Colorín colorado Este cuento Se ha acabado La isla de los sentimientos El amor Y el tiempo Había una vez Una isla En la que vivían Todos los sentimientos Y valores De las personas La alegría La tristeza La sabiduría Un día Se anunció Que la isla Se hundía Entonces prepararon Sus barcos Y partieron Únicamente El amor Se quedó esperando Solo Hasta el último momento Al cabo de un tiempo El amor Decidió pedir ayuda Para salir de la isla Y salvarse La riqueza Pasó cerca del amor En una barca Muy lujosa Y llena de tesoros El amor le dijo Riqueza ¿Me puedes llevar contigo? No puedo Respondió la riqueza Porque tengo mucho oro Y plata dentro de mi barca Y no hay lugar para ti Entonces El amor le pidió Al orgullo Que pasaba por allí Orgullo Te ruego Que me lleves contigo A tierra firme No puedo Contestó el orgullo Aquí todo es perfecto Podrías arruinar mi barca Pasó también cerca La tristeza Y el amor le dijo Tristeza Déjame ir contigo Oh amor Respondió la tristeza Estoy tan triste Que necesito estar sola Pasó también la alegría Pero estaba tan alegre Y con sus carcajadas Hacía tanto ruido Que no se enteró De la llamada del amor De pronto Una voz cascada dijo Ven amor Te llevo conmigo A la orilla A tierra firme Era un viejecito El que le había llamado El amor se puso tan contento Que se le olvidó Preguntarle al anciano Cómo se llamaba Cuando llegó a tierra firme El anciano se marchó El amor Se dio cuenta De cuánto le debía Al anciano Y quería agradecérselo Pero no sabía Quién era El que le había llevado consigo La sabiduría En ese momento Se acercaba al amor Entonces el amor Aprovechó la ocasión Y le preguntó Sabiduría ¿Puedes decirme Quién me ayudó? Ha sido el tiempo Respondió la sabiduría ¿El tiempo? Se preguntaba el amor ¿Por qué será Que el tiempo me ha ayudado? La sabiduría Con todo su conocimiento Y experiencia Le contestó Ha sido el tiempo Porque sólo el tiempo Es capaz de comprender Cuán importante es el amor En la vida Colorín colorado Este cuento Se ha acabado La cosecha En un oasis Escondido en medio Del desierto Se encontraba Un anciano de rodillas A pocos metros De un grupo De palmeras datileras Su vecino Jaquín Que había salido temprano Para visitar A unos comerciantes De telas Se detuvo A abrevar sus camellos Y lo vio sudando Mientras parecía Cabar en la arena ¿Qué tal, anciano? Le dijo Muy bien Contestó el anciano Saludando con una mano Pero sin dejar su tarea ¿Qué haces aquí Con este calor Y esa pala en las manos? Siembro dátiles Contestó el hombre ¿Dátiles? Repitió el recién llegado Y cerró los ojos Como quien escucha La mayor estupidez El calor te ha dañado El cerebro, querido amigo Dime ¿Cuántos años tienes? 80 Pero eso ¿Qué importa? Mira amigo Los datileros Tardan más de 50 años En crecer Y hasta que lleguen A ser palmeras adultas No estarán en condiciones De dar frutos Aunque vivas Hasta los 100 años Difícilmente Podrás llegar A recoger algo De lo que siembras Anda Deja eso Y ven conmigo A sentarte a la sombra Mira Jaquín Yo como los frutos Que otra mujer U otro hombre sembraron Otros que tampoco soñaron Comprobar estos dátiles Yo siembro hoy Para que quien lo necesite Pueda comer mañana Lo que planto Y aunque solo sea En reconocimiento A aquellas personas Vale la pena Terminar mi tarea Colorín colorado Este cuento Se ha acabado El optimista Y el pesimista Érase una vez Dos niños Uno optimista Y otro pesimista En casa Cada uno disponía De su propio cuarto De recreo El pesimista Lo tenía todo Lleno de juguetes Que le habían llevado Sus familiares Y amigos Con motivo De su cumpleaños O como regalos De navidad Ahora bien El niño Siempre lo recibía Con lágrimas Pues nunca le regalaban Lo que él más quería Un tambor Tal era su obsesión Por conseguir un tambor Que era incapaz De contentarse Con otros juguetes Por muy bonitos Y divertidos Que fuesen Esa era la razón Por la cual Todos los regalos Estaban como de costumbre Tirados por el suelo Completamente abandonados Por su dueño El pequeño optimista No era tan afortunado Lo único que tenía En su cuarto Era un triste Montoncito De estiércol De granja Y un palo Un día de lluvia Después de la merienda Los padres Se asomaron A las habitaciones De sus hijos Para ver si estaban Pasando una buena tarde Como de costumbre El pequeño pesimista Estaba lloriqueando Porque no lograba Encontrar un tambor Entre su enorme montaña De juguetes En el cuarto Del pequeño optimista El panorama Era bien distinto Al asomarse Vieron a un niño Risueño y feliz Escarbando animadamente Entre el estiércol Con el palo Mientras removía La pestilente masa Oyeron que decía En voz baja Con ojos llenos De emoción Que bien Si tenemos estiércol En la granja Es porque hay Un caballito cerca Y es que La felicidad No está en las cosas Que posees Ni en grandes aventuras Que puedas llegar a vivir Ni siquiera En una gran cantidad De personas Que pudieran apoyar Tu causa Ser feliz Depende de ti mismo De tu actitud De tu capacidad Para adaptarte Y para comprender El mundo que te rodea No dudes Que en cada instante De tu vida Tendrás seguro Una oportunidad De vivir algo maravilloso Colorín colorado Este cuento Se ha acabado El abogado Y las peras Un hombre Abogado de profesión Fue invitado A los festejos De una boda Que se celebraba En su pueblo natal Un tanto distante De la ciudad En que vivía Llegado el día Del acontecimiento Decidió acudir A la celebración Dando un agradable paseo Salió de su casa Observó el cielo Durante unos segundos Y se puso en marcha Tras un buen rato De camino Encontró al borde Del sendero Un cesto lleno De peras Como había salido Temprano Y el recorrido Era largo Y fatigoso Ciertamente Ya tenía apetito Pero pensando En conservarlo Y disfrutar De los manjares Que le esperaban En la boda Decidió despreciar La fruta Y así Dando un puntapié Al cesto Lo arrojó Al lodo Retomó su viaje Y poco después En medio de un prado Se encontró Delante de un riachuelo Que debía cruzar Pero tan crecido Venía a causa De las lluvias De los últimos días Que la corriente Se había llevado El puente No habiendo por allí Ninguna barca Que le trasladara Al otro lado No le quedó Más remedio Que volverse a casa Por el mismo camino Por el que había Llegado hasta allí Y sin haber comido Nada en absoluto Tras otro rato De caminata Notó que comenzaban A fallarle las piernas Por el esfuerzo Y el hambre Le acosaba A tal extremo Que al pasar delante De las peras Que había arrojado Al fango No tuvo más remedio Que ensuciarse Los zapatos Recogerlas Y comérselas Después de haberlas Limpiado Lo mejor que pudo Ese día Aprendió Que el valor De algunas cosas Está en la utilidad Que tienen Para todos Y si en un momento dado No las necesitas Puede que otros sí O quizá tú mismo Más adelante Y mientras regresaba Pensó que aquellas peras No estaban allí Para él Sino para aquel Que realmente Las necesitase Quien no desperdicia Lo útil Jamás carece De lo necesario Colorín colorado Este cuento Se ha acabado Un antiguo Consejo chino Había una vez Un campesino chino Pobre pero sabio Que trabajaba La tierra duramente Con su hijo Un día El hijo le dijo Padre Que desgracia Se nos ha ido El caballo ¿Por qué le llamas Desgracia? Respondió el padre Veremos Lo que trae El tiempo A los pocos días El corcel Regresó Acompañado De otro caballo Padre Que suerte Celebró esta vez El muchacho Nuestro caballo Ha traído Otro caballo ¿Por qué le llamas Suerte? Repuso el padre Veamos Que nos trae El tiempo En unos cuantos días más El muchacho Quiso montar En el potro nuevo Y este No acostumbrado Al jinete Se encabritó Y lo arrojó Al suelo El muchacho Se quebró Una pierna Padre Que desgracia Lamentaba ahora El muchacho Me he quebrado La pierna El padre Retomando su experiencia Y sabiduría Sentenció ¿Por qué le llamas Desgracia? Veamos Lo que trae El tiempo Al muchacho No le convencía La respuesta Y continuaba Jimoteando En su cama Pocos días después Pasaron por la aldea Unos funcionarios Del ejército Buscando jóvenes Para llevárselos A la guerra Vinieron A la casa Del anciano Pero Como vieron Al joven Con su pierna Entablillada Lo dejaron Y siguieron De largo El joven Comprendió Entonces Que nunca Hay que creer Que la desgracia O la fortuna Son absolutas Sino que siempre Hay que darle Tiempo al tiempo Para ver Cuanto de malo O bueno Nos traerá En realidad Colorín colorado Este cuento Se ha acabado Regalos De rabia Y rencor Había una vez Una profesora Muy comprometida Y estricta Pero considerada También por sus alumnos Una mujer justa Y comprensiva Al terminar El último día De clase del año Mientras la maestra Organizaba unos documentos Encima de su escritorio Se le acercó Uno de sus alumnos Y en forma desafiante Le dijo Profesora Lo que me alegra De haber terminado Las clases Es que no tendré Que escuchar Más sus tonterías Y podré descansar De ver su aburrida cara El chico estaba erguido Con actitud arrogante En espera De que la maestra Reaccionara Ofendida Y de forma descontrolada La profesora Miró al alumno Por un instante Y de forma muy tranquila Le preguntó Cuando alguien Te ofrece algo Que no quieres ¿Tú lo coges? El alumno Quedó desconcertado Por el tono cálido De la pregunta Por supuesto que no Contestó despectivamente El muchacho Bueno Prosiguió ella Cuando alguien Intenta ofenderme O me dice cosas desagradables Me está ofreciendo algo En tu caso Es una emoción De rabia y rencor Que puedo decidir No aceptar No entiendo A qué se refiere Dijo el joven Confundido Es muy sencillo Tú me estás ofreciendo Rabia y desprecio Y si yo me siento ofendida O me pongo furiosa Estaré aceptando Tu regalo Pero amigo mío En verdad Prefiero obsequiarme Mi propia serenidad Muchacho Concluyó la mujer En tono amable La vida nos da La libertad De amargarnos O de ser felices Tu rabia pasará Pero no trates De dejarla conmigo Porque no me interesa Yo no puedo controlar Lo que tú cargas En tu corazón Pero de mí depende Lo que yo llevo En el mío Cada día En todo momento Tú puedes escoger Qué emociones O sentimientos Quieres poner dentro de ti Y lo que elijas Lo tendrás Hasta que decidas cambiarlo Porque es tan grande La libertad Que nos da la vida Que hasta tenemos La opción De amargarnos O de ser felices Colorín colorado Este cuento Se ha acabado El elefante Que perdió Su anillo Cuentan Que un joven Y apuesto elefante Se adentró Un día En la selva Con su familia Con intención De buscar alimento Y después Refrescarse En un río cercano De camino Se encontraron Con otra manada De elefantes Que se dirigía Al mismo lugar Los adultos Se saludaron Con sus trompas Y charlando Y caminando Y al tiempo Picoteando En un rato Llegaron todos A un pequeño Remanso del río Allí Entre juegos Y chapoteos Con otros jóvenes Elefantes Conoció A una preciosa Elefantita De la que quedó Profundamente enamorado A partir de entonces Se vieron a menudo Y después de un tiempo De largos paseos Y profundas conversaciones Ambos Entendieron Que estaban hechos El uno para el otro Un día Por fin El elefante Le pidió matrimonio Y la elefantita Sin dudarlo Ni un instante Le dijo que sí Cuando se supo La noticia Las dos familias Se alegraron muchísimo Y enseguida Comenzaron Los preparativos De la boda Todos quisieron Colaborar Unos Se encargaron De la organización Del banquete Otros Ayudaron Con las invitaciones Y los adornos Había mucho ajetreo Mucha felicidad Y no pocos nervios Algunas elefantas Confeccionaron El vestido de boda Y un primo Del novio Orfebre De gran prestigio Fabricó Dos magníficas Alianzas Todo estaba saliendo Perfecto Un día Antes del enlace El novio Pasó a recoger Los anillos Quedó muy satisfecho Con el trabajo Del joyero Le gustó especialmente La delicadeza Con la que había Grabado en el interior De las ortijas El nombre De los prometidos Y la hermosa Piedra engarzada En el de la novia Sin perder tiempo Se los colocó En la trompa Y se fue de allí Muy contento De camino a casa No dejaba de admirar Los anillos Levantaba la trompa A cada momento Para verlos de cerca Y cada vez que lo hacía Soltaba un profundo suspiro Y sonreía De oreja a oreja Y como iba pensando En sus cosas Y no en donde pisaba Al llegar a la orilla Del río Tropezó con una piedra Y cayó torpemente Al agua Por suerte La cosa no fue grave Y pudo levantarse Sin más consecuencias Que una buena mojadura O eso pensaba él Hasta que advirtió Con espanto Que el anillo De la novia Se le había caído Al arroyo Se quedó helado De pronto El estómago Se le hizo un nudo El corazón Le latía desbocado Y el resto De su cuerpo Temblaba sin control Los nervios Se habían apoderado De él Al momento Empezó a dar vueltas En círculos Agitando sus enormes orejas Con furia No sabía qué hacer Así que Hizo lo primero Que se le ocurrió Se levantó Sobre las patas traseras Y se dejó caer Con fuerza Hacia delante Golpeando repetidamente El agua de la orilla A continuación Escarbó en la arena Con ansiedad Y cuanto más Removía el fango Más se enturbiaba El agua Y más difícil Se hacía encontrar Nada en el fondo Del río Insistía E insistía En el error Pensando ya En el gran disgusto De su prometida Cuando se enterase De lo que había pasado El viejo búho Que todo lo veía Y todo lo sabía Observaba atónito Desde una rama De un árbol No pudo quedarse callado Y le gritó ¡Alto! ¡Alto! ¡Detente! ¡Para! Pero el elefante Estaba tan estresado Y concentrado En golpear Y remover Que no podía escuchar Lo que el búho Le decía Este se acercó Mucho más Y le gritó De nuevo ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? ¡Para ya! Esta vez El elefante Se dio cuenta De que alguien Le hablaba Y decidió Prestar atención Pues el búho Era sabio Y siempre Daba buenos consejos Te aseguro Te aseguro Que esa no es forma De solucionar El problema Antes de nada Cálmate un poco El elefante Ni siquiera contestó Estaba agotado Muy triste Las orejas caídas Los ojos llorosos Y todo el cuerpo Cubierto de barro Ahora que te has sosegado Has recuperado La capacidad De escuchar Continuó diciendo El búho Los nervios No te dejan pensar Con claridad Escarbando De esa manera Levantas tierra Y enturbias el agua No lograrás nada Con esa actitud Solo quédate quieto Un momento Y observa El elefante Pudo ver Cómo la tierra Se iba depositando Poco a poco En el fondo El agua se aclaró Y entonces Algo comenzó A brillar En el lecho Del río Era el anillo De boda Se puso Muy contento Lo recogió Con mucho cuidado Le agradeció Al búho Mil veces Su ayuda Se quitó El barro De encima Y se fue A su casa Para celebrar La boda Al día siguiente Sin más sobresaltos A la hora De afrontar Un problema O una decisión Importante La ansiedad Y los nervios Te pueden llevar Al caos La mente Se nubla Y somos incapaces De pensar Con claridad Jamás Desesperes La paciencia Y la serenidad Serán tus aliadas Párate Escucha Observa Y encontrarás Una solución Colorín colorado Este cuento Este cuento Se ha acabado La ansiedad La ansiedad Gracias por ver el video.